Ante la inconformidad de vecinos que habitan a los alrededores de la construcción de la línea 6 del metro, el secretario de Movilidad Hernán Villarreal afirmó que continuará el diálogo con ellos para aclarar dudas, aunque no será ni él ni el gobernador quien lo haga. En el Nuevo León informa, el titular de la dependencia encargada de la obra indicó que la secretaría tiene un equipo que reúne las observaciones de los ciudadanos que se oponen al proyecto y luego son manifestadas al personal encargado de la construcción para que sean consideradas. A este grupo de vecinos que tienen inquietudes, definitivamente se les escuchó porque incluso se quedó de una reunión, de tener una reunión este día próximo miércoles, donde ellos iban a tener, nos iban a proporcionar las peticiones y las inquietudes para nosotros poderse las contestar. Hasta el momento todavía no nos han entregado esa lista de peticiones, pero igual los vamos a recibir. Se le cuestionó directamente si él y el gobernador acudirían a la reunión. No, 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 o sea, nosotros vamos a atender, el gobierno es un equipo de trabajo, somos muchos funcionarios que estamos trabajando para hacer esta obra y definitivamente se les va a atender a estos vecinos, no queremos politizar esto, ¿verdad? Lo que los vecinos requieren son respuestas y así las van a tener en miércoles. Cabe recordar que el sábado pasado, al finalizar el evento público de inicio de construcción de la obra, vecinos de varios sectores de Monterrey, Guadalupe y Apodaca protestaron y exigieron un diálogo con el mandatario estatal, pero no los atendió. Agregó que su principal petición es que la línea del metro sea subterránea, lo cual catalogó como inviable, debido a que es más costoso, requiere de más tiempo y habría más afectaciones a la vialidad. Con imágenes de Omar Almaguer, Telediario, Víctor González Garza.